Gracias por continuar con nosotros. Señores, los gestores culturales son uno de los mayores representantes y exponentes de todo el talento, la cultura y la tradición de la República Dominicana. Con muchísimo gusto, nos honra conversar esta mañana con Nancy Polanco, una activista dominicana, una representante de nuestro país en Italia y que por primera vez vamos a disfrutar, o van a disfrutar, los dominicanos y los italianos de la representación de nuestro carnaval. Con muchísimo gusto le damos la bienvenida. Buen día y bienvenida. Buen día. Antes que todo, les agradezco esta oportunidad de poder hacer conocer lo que estamos haciendo en Italia. ¿Italia tiene una comunidad grande de dominicanos? Sí. Nosotros como Casa de República Dominicana tenemos miles registrados. La comunidad es bastante extensa porque en cada ciudad tienen muchos dominicanos que nos buscan, que quieren concretizar la cultura, quieren desarrollarse. Y para nosotros con Casa de la República Dominicana en Italia, que es lo mismo lo que es Casa Italia aquí, porque estamos reconocidos por el gobierno italiano, estamos propulsando e incentivando a llevar esta cultura en un país donde estamos, donde somos adoptados, donde hay un factor que es que todos los dominicanos que han llegado han tenido hijos en Italia. Esos niños, esos jóvenes, muchos, no conocen nuestra cultura. A mí me gustó mucho de su CV personal y profesional. Es que usted destaca que usted es residente en Italia, no ciudadana. ¿Por qué? Bueno, es un tema, ¿no? Porque cuando... Es sencillo, ella habla sola. ¿Qué ella tiene en su cuello? No, 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 no. Ambar. Tiene la representación, pero tú sabes que me llamó la atención porque casi siempre recibir y hacerse ciudadanos son dos cosas muy diferentes. Y todo el que se va, va por la ciudadanía. Sí, así es. Pero usted no te interesa. Pero se lo explico brevemente. Cuando yo llegué en Italia, yo tengo más de 35 años allá, llegué menor de edad, ¿no? Comencé un recorrido trabajando como modelo. Cuando yo llegué en Italia no se permitía tener la dos ciudadanía. Ok. Yo llegué como que me sentía tan dominicana, tan orgullosa, mi bandera por todos los lados, todas mis cosas que yo decía, pero ¿y cómo yo voy a renunciar a mi ciudadanía? O sea, no consigo, es una cosa mental, no consigo. Pues bueno, pasaron los años, después se permitió a los casados, ya yo me había divorciado y fue un tema, ¿no? Entonces dije, nunca voy a renunciar a mi cultura, a mi país, a mi gente y por eso. ¿Y qué hace la Casa Dominicana allá? ¿Qué ustedes hacen como dominicanos para mantener viva nuestra cultura? Nosotros estamos haciendo, aparte que hemos hecho varios acuerdos con varios ayuntamientos, estamos a nivel nacional, somos reconocidos como un ente a nivel nacional en toda Italia, estamos promoviendo nuestra cultura, haciendo programas, haciendo acuerdos con los ayuntamientos, que nos permitan personas dominicanas que quieran exponer. Tenemos oficinas que estamos remodelando casi 300 metros cuadrados en el corazón de la ciudad de Milán, donde estamos agendando... ¿Por qué Milán? ¿Por qué Milán? A mí me encanta... ¿Por qué Dominicano hay en Milán? Sí, más de 20.000. ¿Más de 20.000? Sí, 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 en toda Lombardía, que es todo lo que recoge el entorno de la ciudad de Milán. ¿Y qué es el dominicano en Italia? ¿De qué vive? Bueno, yo les voy a decir una cosa, porque muchos piensan a veces que están mal. Cuando yo me he encontrado con los síndicos de varias ciudades, me dicen que la comunidad dominicana es la que da menos problema en Italia. Les encanta nuestra cultura, nos abren las puertas, la mayoría son personas que trabajan, que crecen sus hijos, que aportan aquí porque envían con la remesa, ¿no? Eso es una economía fuerte. Y hay una integración de la comunidad, del dominicano allá, ¿se integran, se reúnen? Sí. ¿Comparten? Sí. Porque es uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, que la comunidad dominicana poco se integra. Es difícil, pero hemos hecho un proceso que lleva más de 30 años, ¿no? Que ellos han entendido, porque ellos las instituciones a veces no las reconocen porque no los apoyan. Nosotros como casa de la República Dominicana, cada vez que tienen un problema, en vez de llamar al consulado, a quien llaman, a nosotros. Y nosotros le damos la cara, los atendemos, los recibimos. Y el apoyo, al ver que nosotros no somos un ente del gobierno, pero que sí los escuchamos y le ayudamos como podemos, ¿no? Porque si hay un problema, uno de los últimos casos que teníamos, era una joven maltratada allá de un extranjero que estaba casada, no era italiano, era un extranjero, y esa joven pedía ayuda, estaba en la calle con un niño. Exacto. Entonces las asociaciones somos muy unidas, ¿no? Llamamos una asociación, nos lo trató ahí, llamé a unos que nos patrocina y le dije, mira, este caso nos pagó el pasaje porque el consulado no la escuchó. Además de mantener la cultura, o sea, de mantener viva la cultura dominicana, también la casa funciona como un lugar de asistencia. Exacto. Al dominicano. Sí, eso es lo que hemos hecho por años. Ok. Nancy, en este momento, la República Dominicana está a la vuelta de la esquina de celebrar el carnaval. Es una de nuestras fiestas más grandes y de nuestras tradiciones que ha perdurado por años. Identifica a pueblos, a comunidades, tenemos ya un sinnúmero de elementos que son propios de la República Dominicana. ¿Alguna actividad en específico? Porque sé que van a ser por primera vez el carnaval dominicano por la casa dominicana en Italia. No me digas que ya van a pedir un robo a la gallina. Sí, estamos en eso. Y hay gente que estamos dispuesta ahí. Y que van a dar vejigazo. También vamos a ver si. Vamos a dar cuenta la sombrilla. Pero cuidado, porque ya las leyes son cuidadas. Aquí le dan vejigazo a la mujer en las nalgas. ¿Aquí la dan? ¿Apuesta que anda pegando la pared cuando va al carnaval de la vega? Al de la vega. Yo tengo un atributo, en el cuerpo que no me ayuda, porque yo tengo que verlo siempre de una tarima. Muy bien hecho. Pero no, digamos que es un proyecto que teníamos, como se dice, en una gaveta desde hace años. Hicimos una organización que se llama Parada de Carnaval y Parada Dominicana, Carnaval de la República Dominicana, con una persona muy estimada que encontré, que tiene mucho más años que yo allá, tiene más de 40 años, fue el primer dominicano. Hemos unido fuerzas, ¿no? Por primera vez la Parada Dominicana en Italia. También, sí. Las dos cosas. Usted tiene que llevarme para el despello con todos los dominicanos. Claro que sí, es un gran placer. Aunque he estado ya en Milano, y me encantó, pero usted necesita que alguien le diga al mundo lo que pasó. Claro que sí, nos estamos organizando con varios periodistas que quieren venir con más tiempo el próximo año, porque este año el patrocinio nos lo dará el gobierno italiano. Con cultura hemos visto dos cosas, nos están donando varios vestidos. Entonces, nos estamos organizando bien. Pero lo importante de este proyecto es una cosa, que nosotros queremos que sea a nivel nacional. O sea, estamos dando, porque estamos registrados como marca país, Carnaval de la República Dominicana, que todas las asociaciones puedan usar este nombre, y en cada ciudad de Italia, que ya para el próximo año lo hagan todos. De manera simultánea. Sí, claro. En esta primera entrega, ¿cuál es la idea? ¿Una representación de nuestros trajes o una representación de nuestro Carnaval que pueda desfilar por las calles de Italia? La idea es esa. Estoy trabajando con los permisos desde aquí, ya me voy el viernes para terminar de concluir. Queremos que sea en la principal calle de Milano, ¿no? Que es Corso Vittorio Emanuele, en el Duomo, para cerrarlo en el Duomo. Un tignado en el Duomo. Sí. República Dominicana en el Duomo. Un papelú. Un papelú en el Duomo. Sí, pero qué bien. República Dominicana en el Duomo. Sobre todo porque en este momento República Dominicana acaba de participar con una excelente representación en Fitur, teniendo el stand más visitado y más bonito, aún la feria no haya sido dedicada a nuestro país como fue el año pasado. Sí. ¿Tienen ustedes esa facilidad, los italianos? Yo recuerdo que conocí Milán por una actividad turística, una feria turística que se desarrollaba y República Dominicana participó y estuvimos cubriendo esas incidencias. Pero ahora, ¿tienen ustedes quizá esa misma cercanía que tuvieron con Fitur, que la gente pueda conocer? Mira, nosotros hemos ido más adelante. En Italia hay una fiera que es el Eire, que es la fiera inmobiliaria. La feria. Sí, feria inmobiliaria. Y hemos ya participado como República Dominicana. Han venido hoteles que los hemos representado allá. Hemos hecho un stand, la gente se ha acercado, le hemos dado brochure, no somos de turismo, pero hemos hecho conocer nuestro país. Cualquier ocasión que sea buena, las relaciones que tenemos y todo, las usamos a favor de nuestro país, de promover nuestro país y nuestra cultura. Hay una integración, porque ustedes están haciendo una labor, un trabajo de promoción, tanto cultural como a nivel, ya usted habla de participar en una fiera inmobiliaria, también económica. ¿Hay una integración de nuestra representación diplomática en Italia con esa casa dominicana? Eso es un tema, eso es un tema. Estamos tratando de ver si los encontramos, si nos dan apoyo, pero es muy difícil. Cuando hay diplomáticos, es muy difícil tener un diálogo directo. Yo los he solto a ellos. ¿Pero para eso es lo diplomático? No funciona así. ¿Cómo funciona la delegación dominicana en Italia? La parte diplomática. Bueno, la cónsul nueva que ha llegado, ella está trabajando bastante por la comunidad dominicana. No nos hemos integrado, porque por varias ocasiones no hemos tenido la oportunidad de coincidir, y de sentarnos a hablar. Pero vamos por parte. En Italia tenemos un consulado y una embajada. ¿Funciona desde Milán o desde dónde funciona? El consulado funciona Milán, es el consulado general. Y la embajada que está a Roma, ellos también, digamos, es la sede principal. ¿Conoce usted al embajador dominicano en Italia? O la embajadora, no tengo conocimiento. O sea, al embajador lo conozco porque he oído hablar de él, pero no he tenido ese placer todavía. ¿Que el embajador no se ha reunido con las representantes de la Casa Dominicana? No, estoy perdida. Nosotros estuvimos el año antepasado, ¿verdad, Marcos? El año antepasado estuvimos en Pensilvania, cubriendo todas las incidencias de un festival dominicano que se hace en Hercinton. Una actividad preciosísima, cargadas de dominicanos. Pero este año, el recién 2022, cuando se celebró, hubo un cambio en las autoridades dominicanas porque se designó por primera vez un consul para la zona, debido a que la República Dominicana es muy grande y Pensilvania también. Y viven muchos dominicanos. Y viven muchos dominicanos. Y en este momento, tengo que decirle que el consul, aún estaba recién llegado, tuvo que integrarse a esas fiestas dominicanas para poder tener esa cercanía y conocer la comunidad. Y la misma organizada por la Casa Dominicana, ¿ustedes no tienen esa cercanía? No, porque yo pienso que ellos todavía no han entendido la importancia, los años, el recorrido que tenemos. Nosotros hemos hecho acuerdos. ¿Qué tiempo tiene la Casa Dominicana? Ahora tiene seis años, seis años. ¿Y las autoridades pasadas conocían de esta Casa Dominicana? Bueno, ese es otro tema, porque ellos conocían. Y cuando había un problema, por ejemplo, la vez que quedaron varados los dominicanos, incluso yo salía hablando en el sol de la mañana, porque no había modo de que las autoridades hicieran algo, ¿no? y conocen. Pero quizá no le dan la importancia que tiene, como se la dan los italianos, porque yo no me puedo quejar. Yo tengo con ellos puertas abiertas, o sea, cualquier cosa... Los italianos son los que están apoyando a los dominicanos. Sí, 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 así es, así es. Yo le pregunto, Nancy, la inquietud del dominicano, y nosotras las mujeres también somos tan... Y nuestra cultura no la dejamos, o sea, nosotros... A mí me hace muy difícil no llevar a Cotuí en el corazón, es mi pueblo y siempre lo promuevo, pero cuando a veces nos quedamos solos es muy doloroso. ¿Cuál sería el mensaje? Sobre todo porque conozco gente de este gobierno en Cancillería que tiene mucha intención de hacer las cosas bien. ¿Cuál es la necesidad ahora mismo? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a nuestras autoridades en Italia? De integración, de apoyo, de reunirnos, de hacer una reunión con varios líderes, ver las cosas que podemos hacer en común, porque solo no es fácil. Yo tengo más de 30 años haciendo acuerdos, hasta con las universidades. El primer... Mira, te voy a decir una cosa. El primer acuerdo que existe y único registrado en Italia con este país lo hice hacer yo, que fue entre la ciudad de Sabona y la isla de Saona con el gobierno dominicano. Y es el único registrado. Espece, espéceme, qué bueno que toca la isla Saona. ¿Y qué se hizo? ¿Qué hace un acuerdo de una ciudad italiana con una isla que nosotros amamos y cuidamos y preservamos que es la isla Saona? Bueno, el origen de ese acuerdo es que quien le dio ese nombre fue un italiano, Michele de Cunio, que era el ayudante y amigo de Cristóbal Colón. Entonces entendimos que la isla era uno de los sectores turísticos más fuertes para los italianos, porque todos los días llegan hasta miles de personas y no se hacía nada. La persona veían pasar los turistas. Yo decía, pero ¿cómo? Eso no es posible. Entonces dijimos, vamos a hacer algo por esta gente, porque vivían en pobreza. No había ningún desarrollo. Entonces voy y hablo con el gobierno italiano, después voy integrando las autoridades, el embajador que había esos tiempos me apoyó, el doctor Vinicio Tobal. Integro todo y hacemos un proyecto donde podamos desarrollar mejor la isla Saona. La escuela no servía, no había agua, no había luz, no había nada. Incentivamos eso, le regalamos una planta, porque fui a donde la embajada italiana le donó la planta, a la isla de Saona donó máquinas, otras cosas. Integramos a turismo, a cultura, medio ambiente, incluso. ¿Y qué hace ese acuerdo hoy en día? ¿Hoy en día cómo se lleva? Hoy en día no veo ninguna disponibilidad, porque nos dejaron por tres años trabajar en la isla Saona y luego nos dijeron ya. Se terminó el proyecto porque no podemos incentivar el crecimiento de gente en la isla Saona. No, esa es una parte que tiene realidad. Ahí hay una razón, pero los que están ahí ya no merecen un desarrollo o un apoyo. Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, la escuela de artesanía está parada, porque yo estuve ahora en visita mirando las cosas como estaban, ya no está. Los niños después de los nueve años tienen que salir de la isla para poder seguir estudiando. Yo creo que es un tema delicado, ¿no? Porque no puede, un niño de nueve años todavía o de diez años tiene que estar con su familia. ¿Cómo es que tú lo arrancas de su raíz para ir a estudiar fuera? Tiene que sacarlo con todo y familia, pero hay una realidad. También la preservación de la isla con una población baja es un mandato por el tema de preservar el medio ambiente. Entonces debería haber una política. Exacto, exacto, que apoye a esos niños cuando salen, integrar algo. Claro. Esa es la idea. Y escucharlo hablar de verdad me da como un entusiasmo, porque lo que somos así de pueblo siempre queremos lo mejor para nosotros. Y cultura, por cierto, ¿la ha apoyado para este carnaval? Cultura, estamos tratando ahora de hacer el encuentro. Encontramos ya la dirección, el departamento de Carnaval, hubo una señora muy gentil, que es la que no está donando los vestidos, la doctora Samantha, que ha llamado, no todavía con el ministerio, pero ha llamado a cada quien que tiene un grupo que organiza, y le han dicho, me donas un vestido para Italia. ¿Y quién paga ese transporte desde Santo Domingo a Italia? Porque esos trajes, esos trajes no se van en una caja como cualquier otra. Hemos pagado siempre nosotros. Una cosa extraña que nos ha dicho el gobierno italiano es que todas las asociaciones, y más nosotros que somos a nivel nacional, piden ayuda. Nosotros nunca hemos pedido ayuda. Nosotros nunca hemos pedido ayuda. Yo tengo, yo abro puertas, yo voy a tocar, yo molesto. Cuando hay un problema, voy donde un empresario, donde una empresa, y le digo, mira, tengo esto, puedes hacer algo. Y funciona, funciona siempre. Pero siempre nos hemos autofinanciado, nunca hemos pedido nada. Y le hago un llamado a Cultura, que es la única cosa que le voy a pedir, porque nosotros pagaremos eso, es que nos ayude, al menos dándonos el patrocinio, el apoyo, y sentirnos que tenemos una colaboración de nuestro gobierno, que nos dé el logo al menos. O sea, no le estoy pidiendo. Le permita utilizar. Sí, que se vea que nuestro país nos está apoyando. Y tiene una participación en este evento. Exactamente. ¿Cómo va a ser este desfile? ¿Cuál es la idea? Si es un desfile en la principal calle, o si es una exhibición en la Casa Dominicana en Italia. No, nosotros lo vemos como un desfile en la calle, que se vea nuestra dominicanidad. Es tan así que estamos pensando, aunque sí estoy en el momento de ansia de la preparación, hacer miles de banderas, que están miles de italianos ahí, pasamos la banderita, que se vea ondear la bandera, que parezca que toda Milán, toda Italia está presente en nuestro carnaval. Es una cosa... ¿Y quién va a tocarlo? ¿Cuándo se está arrancando en su venida? Si quieres venir, si quieres venir. No, eso no sabe ni bailar. Eso no sabe ni bailar. No, yo voy a donar ese señor que está ahí. Yo lo voy a donar. Pero estamos tratando, encontramos un grupo bien organizado en la ciudad de Roma, que ya ellos habían llevado su vestido de carnaval y se llaman como un grupo de aquí, y nos están apoyando. También tenemos Rafael Núñez, que fue el primer dominicano en Italia, que es un personaje, es una persona que tiene un recorrido que nunca aquí, ni siquiera las gracias, pero está colaborando conmigo en este proyecto. ¿Y irán de República Dominicana alguna representación cultural, alguna delegación de aquí? O sea, de esos que montan comparsa, vamos a llamar. Yo lo pedí, pero estamos muy estrechos con el tiempo. Entonces, lo que estamos tratando es de hacer lo más posible y de poder enviar los vestidos. Eso es lo que más estamos tratando. Nancy, sería injusto terminar esta conversación sin conocer que en muchas ocasiones la República Dominicana se ha hecho eco de que hay lugares de Italia y de otros puntos de España, de todos los puntos de Europa, no de España. En España también, pero en otros puntos de Europa, pero en Italia sobre todo hay muchos pequeños pueblos que han pedido a trabajadores latinoamericanos. Incluso los dominicanos lo ven como una oportunidad, gente a la que se le ofrece trabajo, casa, porque las generaciones ya son muy adultas. ¿Sigue siendo esto una opción para los dominicanos poder instalarse en Italia? Sí, sigue siendo una opción, pero la cosa principal... Sí, pero la cosa principal para mí es el valor que debe dar la Cancillería a esto. Debería de crear un sistema que se hagan acuerdos entre ambos países que permitan a los dominicanos, como ya está hecho en otros, que permitan a los dominicanos tener más acceso a poder viajar en Italia, porque en estos momentos es un poquito difícil. Pero es difícil, ¿por qué? ¿Por el costo o por el visado? Por el visado y porque el gobierno no tiene acuerdos como tiene con otros países. Podría incentivarlos. Eso lo veo yo en mi humilde opinión. Sí, pero yo recuerdo, en mi tiempo de reportera en la calle, la República Dominicana tenía una buena relación con la casa italiana, aquí o la casa de Italia, que está en la zona colonial. Es una amiga la presidenta. ¿No sigue ese proceso de cercanía que había como en tiempos anteriores? Yo de verdad lo que más veo es que llegan, se tiran una foto, se dan la mano y dicen, estamos incentivando, pero cosas reales. Yo te lo digo porque estoy desde hace años en primera persona, en primera línea, viendo las cosas pasar, haciendo, tratando en mi pequeño, porque estoy sola, estoy sola, tratando en mi pequeño de crecer las cosas, de llegar a cosas reales. Yo soy una que, a mí los acuerdos me encantan, me encantan las fotos, pero yo quiero ver la realidad. Usted es pragmática. Sí, sí. Mire, aquí tuvimos un momento en que se cortó la relación diplomática con Italia. Nos quedamos sin embajada. Sí, así fue. Pero ya la tenemos, la embajada. De nuevo, parece que se dieron cuenta de la importancia que tenía por la cantidad de dominicanos que residen allá en Italia. ¿Esta embajada que ha expandido, le ha ofrecido ese reencuentro con la dominicanidad? ¿Trabaja en eso? Todavía no, pero es una cosa que tengo en mi agenda. Ir a encontrar el embajador e incentivar de nuevo y ver comunidades, porque ahora estoy evaluando comunidades que puedan con Italia, otras de Italia, que puedan ayudarlos y que puedan hacer proyectos. Yo siempre me he dedicado en proyectos. ¿Y tienen ustedes un número global de dominicanos residentes en Italia? No lo que viven solamente en el área de acción de ustedes, sino global. Mira, eso es un tema. Sí, hay un registro de los ayuntamientos. Pero yo cuando hice la entrevista en el programa que les dije, eso fue un problema que me fue muy cuestionado. Y la persona que me lo cuestionó la sentí a mi lado y le dije, mira, ¿por qué tú no tienes los números reales? Sucede que en Italia, por ejemplo, en el Comune, en el Ayuntamiento de Milán, tienen registrado más o menos 3.000 dominicanos. Es irreal. ¿Por qué? Porque cuando un dominicano coge la nacionalidad italiana, ya no viene contado como dominicano. Pero yo eso lo he tratado de explicar a muchos, a muchas personas que no pueden tener. Te lo cuentan como italiana. Exacto. Pero nosotros, como Casa de la República Dominicana, que más del 80% de los que están registrados con nosotros, sí tienen la ciudadanía italiana, ¿no? Nosotros sabemos que es dominicano. Dominicano. Ya, ya, ya. Entonces, con más razón para que las autoridades manejen estadísticas de nuestros compueblanos. Sí, sí, sí. Exactamente. En playas extranjeras como es Italia. Exactamente, así es. Carmen, llegamos a la parte final. Me gustaría una invitación para los dominicanos. Nosotros, a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, podemos llegar al mundo y puedan entonces... Carmen, yo tengo una pregunta antes de él. ¿Se hace mangú allá? Ay, sí. Ay, sí, hay varios restaurantes dominicanos, ¿eh? Él no pregunta por el arroz, pero ese hombre loco. Se hace mangú y yo también. O aguacate. Ay, sí. Lo hacemos, lo hacemos. Hay muchos restaurantes dominicanos. ¿La gastronomía dominicana es importante en Italia? Es importante, en tanto es así que como Casa de la República Dominicana no es nuestro programa, es hacer un evento con la gastronomía dominicana. No, podemos ir. En esa vamos. Así que yo les invito, les invito y les daré todas las facilidades para todos, con invitación y todo, para que puedan venir a visitarnos. Nancy, antes de finalizar esa pregunta, estamos hablando con Nancy Polanco, que es la presidenta de la Casa Dominicana en Italia. Esa motivación, primero a los dominicanos para que vayamos a Italia y a los que ya están allá para que vean el carnaval dominicano en Milán. Bueno. Así mismo es. O sea, tienen que conocer nuestra cultura, la belleza de la unión entre los dos países. Ustedes no saben que tenemos al mes una media, un promedio de 30 matrimonios entre dominicanos e italianas e italianas, e italianas, e dominicanas e italianos. O sea que eso es una cultura con la cual siempre hemos vivido la de ellos. Ellos, la de nosotros, se enamoran. Cuando tú le dices a un italiano, ya está platanado, él se siente feliz. Feliz. Al contrario de cuando se lo dice a un dominicano. ¿Cuándo más o menos está previsto hacer el carnaval? ¿Qué fecha? Nos propusieron el Ministerio de Cultura al 5 de marzo. Estamos trabajando trae el 25 de febrero, 5 de marzo. Qué bueno. Como siempre, esta es su casa, las puertas abiertas para que sea un vehículo de comunicación entre los dominicanos y los italianos. Muchas gracias. Gracias por venir. Los invito de nuevo. Gracias. A ustedes, como siempre, gracias por el privilegio de su atención. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana. Feliz Tres todo el día.